Vamos a conversar con una de sus representantes en el Congreso, se trata de Heidi Juárez, ella es congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, representante de la región Piura. Congresista Juárez, bienvenida a RPP, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué coordinaciones en su labor de representación de esta región se están haciendo para atender de la mejor manera esta emergencia ocurrida luego del sismo que se sintió ayer? Bueno, informar, dar en primer lugar tranquilidad a la región Piura. Sé que han habido varias réplicas en toda la noche. Estoy muy apenada porque muchas de las personas han dormido en la calle. Hemos estado anoche gestionando con nuestros compañeros del grupo parlamentario de la región Piura, porque somos siete y hemos estado en coordinación con ellos. En estos momentos hay tres congresistas en la región Piura, César Redilla, Eduardo Castillo y el señor Lito Vásquez. Ellos están allá en el lugar de los hechos y nos están trasladando de manera directa toda la información de cómo está el estado real de cada distrito y provincia de la región Piura. Nosotros acá hemos conversado con el general jefe de INDECI, Alfredo Margueitio. Nos informó en un primer momento que no había amenaza de tsunami, cual informamos a todos los alcaldes de cada provincia para la tranquilidad de la población. Y hemos puesto a disposición un número de celular para que la población se comunique de manera directa e informe, sobre todo de daños físicos. ¿Cuál es ese número? Recuérdenos, congresista Juárez. 995-718-638. ¿Lo puede repetir, por favor? Nos informamos, 995-718-638. Con este número nos informamos del estado de salud o de la gravedad de Ana Isabel Macalupuer Hernández, que es una ciudadana que fue trasladada a Lima. Y la verdad que estamos muy agradecidos con el avión presidencia, porque el presidente tuvo bien a trasladar a esta paciente al hospital 2 de mayo. Ahorita estamos analizando apoyos. Necesitamos alimentos, medicina, ropa, útiles de aseo. Estamos tratando de llamar a todas las personas que tienen espíritu solidario. El artista Carlos Álvarez, a cual agradezco, me puso en contacto el día de ayer, y hoy día vamos a seguir canalizando ese apoyo. Estamos tratando de comunicarnos con la Aerolínea Latam, porque puso a disposición un avión solidario para autoridades para llevar estos apoyos, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, ¿no? Y queremos a través de sus medios que nos ayuden para que los trabajadores, funcionarios de esta institución nos ayuden para que tengamos acceso y podamos enviar todas estas donaciones a nuestra región. ¿El abastecimiento de agua potable está garantizado en todas estas zonas? ¿Ha habido problemas? Porque es básico que se garantice primero los servicios, ¿no? Digamos, agua potable. Sí. El fluido eléctrico fue cortado en algunas zonas en cuanto pasó el sismo, ¿no? Se ha ido recuperando poco a poco. Hay algunos postres que se han caído y que lamentablemente ahí no se ha podido recuperar o instalar el fluido eléctrico. Y con respecto a lo que es el abastecimiento del agua, entonces seguimos teniendo problemas en algunas zonas. La más afectada es parte de algunos distritos de la provincia de Paita y Suyana, porque el epicentro ha sido en Miguel Checa, ¿no? Mayaritos, toda esa zona de la provincia de Suyana. Entonces, todo eso alrededor ha habido el corte del fluido de energía y de agua. Y en algunos lugares, incluso las tuberías se han roto y el agua ha comenzado a salir y por eso también se ha cortado y se ha coordinado con EPC Grau y con Enosa. Muy bien, congresista Juárez. Sí, congresista Juárez, le vamos a pedir que por favor permaneja con nosotros en línea. Le dejo la pregunta formulada, ¿cómo hacer que las diferencias políticas no afecten este proceso y, digamos, la atención a esta emergencia? Vamos a los titulares de media hora y vamos a regresar para seguir conversando con la congresista Heidi Juárez, representante de la región Piura. Volvemos con más en amplio día. De inmediato tenemos información con nuestra compañera Daisy Rojas, enviada especial a Suyana. Daisy, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? ¿Qué nos puedes contar? Buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Debo comentarte que ante una nueva réplica que se produjo hace algunos minutos de magnitud 3.8, esta nueva réplica registrada, la población ha salido nuevamente de sus viviendas con el temor a que puedan colapsar algunas paredes que ya presentaban, algunas rajas que ha debilitado la infraestructura. Sin embargo, hemos estado recorriendo diferentes puntos. Hemos estado en el lugar del centro poblado Golondrinas y en estos momentos nos encontramos en el centro poblado Mayares, donde el panorama es similar. Hay viviendas afectadas y así nos lo va a contar uno de los pobladores de este sector. Él es Jorge Chiloque. Aproximadamente, ¿cuántas viviendas afectadas hay en el centro poblado de Mayares que ustedes hayan podido identificar? Muy buenos días, amigos de RPP. Si es que hablamos del centro poblado de Mayares aquí en Marca Bélica, estamos hablando de alrededor de 30, 40 viviendas afectadas. Entre ellas, hay un mínimo porcentaje de viviendas cuyas paredes han colapsado. Desde el mismo de ayer, en las réplicas que han sucedido ayer y hoy en la madrugada, la población incluso ha pernotado en los esteroles de los domicilios frente al temor de que se puedan causar mayores daños. Esto es lo que se viene viviendo aquí en el centro poblado de Mayares. Las autoridades están llegando, están gestionando el apoyo. ¿Cómo se está desarrollando esto? Porque sabemos, por ejemplo, que hay pobladores que indican que no quieren ingresar ya por el temor a que pueda generar un temblor más fuerte. Claro, justamente el alcalde distrital, los regidores, la comitiva de defensa civil del distrito se han venido constituyendo a los lugares. Incluso la población está reportando directamente hacia el área de defensa civil de la municipalidad y están comprometiendo en canalizar el apoyo frente a las familias y a las viviendas que han sido afectadas. Y como representantes de la comunidad también quiero hacer el llamado a que a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, nos apoyen, apoyemos a las autoridades para reportar los daños y que el apoyo pueda llegar de inmediato. Queremos el apoyo aquí también del gobierno central, del gobierno regional. La posta médica también está afectada, las familias están afectadas, entonces no sabemos qué va a pasar más adelante. Y también puede pedir a la población la calma necesaria para poder afrontar esa situación de la mejor manera posible. Muchas gracias. Entonces, ese es el panorama desde otro de los puntos afectados en el distrito de Marca Velica. Así también hemos podido constatar el daño en una posta, un centro de salud, y los pobladores siguen a los exteriores de sus viviendas. Hay que resaltar de que no han recibido todavía la ayuda que están solicitando y esperan que en las próximas horas las autoridades puedan congregarse con alimentos, carpas y otros enseres que necesitan para poder al menos garantizar las siguientes horas su permanencia en los exteriores de sus viviendas. Esta es la información desde Mayares, aquí en Marca Velica, Suyana, Región Piura, informó Daisy Rojas en Vía de Especial, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a Daisy Rojas por esta información. Estamos en contacto también con la congresista por Piura, Heidi Juárez. Ha escuchado usted, congresista, la situación que se da en parte de la región Piura y le había planteado una pregunta en el sentido de cómo hacer para que la parte política no afecte las diferencias políticas que pueden haber más con este gobierno del señor Pedro Castillo entre las diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo hacer para que no afecte la atención de esta emergencia, congresista Juárez? Bueno, desde el día de ayer creo que todas las fuerzas políticas nos hemos sacado la camiseta de nuestro partido y hemos trabajado en unidad y en equipo. Nos hemos estado coordinando con los alcaldes, hemos estado haciendo presión para que la ayuda se llegue de manera inmediata, han habido ciertos inconvenientes, los cuales vamos hoy día a limar esas asperezas para poder que el apoyo se llegue realmente de manera inmediata a la región Piura. Tanto así que el presidente fue, dejó la parada militar y se fue a nuestra región, la región Piura. Ahí han habido tres congresistas, los cuales han estado también canalizando y mandando información para que nosotros podamos tocar las puertas de las autoridades acá en Lima, como es el caso del jefe general, el jefe de INDECI, para que ayude y envíe los apoyos, como es el caso de las carpas. Ayer también los alcaldes no habían enviado toda la información, no habían ingresado todo al CINPAC y eso generó cierto obstáculo para que el apoyo llegue. Entonces, el día de hoy estamos en ese trámite. Yo voy a viajar de manera inmediata porque ya hemos gestionado algún apoyo, como son los alimentos, medicina, ropa, útiles de aseo. Y cual yo también pido a la población, a los empresarios, a todas las personas que se pongan y aporten con su granito solidario para llevar este apoyo a la región. Yo, como te puedo decir, el 11 va a haber una reunión con todas las autoridades, el presidente lo ha dicho. Nosotros hemos formado un bloque parlamentario regional de Piura. Estamos haciendo toda la formalidad previo a nuestra semana de representación. Nosotros nos reuniríamos en el Congreso y armábamos nuestra agenda para la representación allá. Pero ahora, con esta visita del presidente, vamos a tener que adelantar nuestro viaje a nuestra región y vamos a estar presentes en esta reunión también. Para que así nos vean unidos y la población sepa que estamos trabajando en bien de todos ellos. Sí, eso es una buena señal. Indudablemente. Y el reconocimiento a ese esfuerzo por dejar la camiseta política y apostar para atender esta emergencia. Para terminar, congresista Juárez, reiterenos el número de teléfono celular para que se puedan comunicar las personas que requieran apoyo. ¿Cuál es el número? También decirle que estamos haciendo una lista de cada una de las personas que han llamado, nos han dado su nombre, su DNI, su dirección exacta y un teléfono para el cual nos podemos comunicar. Y eso le estamos facilitando a los alcaldes para que los alcaldes, incito, vayan también y presten el apoyo. Nosotros vamos a canalizar todo este apoyo que estamos llevando a las autoridades, a los alcaldes, para que ellos, con su padrón que tienen, con su registro que han hecho de las personas que están con problemas que han sido magnificados, se les preste el apoyo de manera inmediata. El número es 995-718-638. Muy bien. Es el número, entonces, que pueden llamar las personas afectadas y damnificadas en el norte del país. Muchas gracias, congresista Juárez, por atendernos esta mañana en RPP. Muy buenos días. Bien, ha sido la congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, representante de la región Piura, Heidi Juárez. Vamos a continuar conversando de este tema. Dejamos por un momento el tema de la emergencia provocada por este sismo registrado en el norte del país.